Y tratando de, sobre todo, pensar y en principio tratar de recoger impresiones y en principio a la mamá, te lo pregunto a vos, Jessica, ¿cómo estás ahora con esta condena? ¿Sentís que se hizo justicia? Hay justicia, hay justicia, pero sentimos mucho dolor ante todo lo que pasó. Porque acá hay toda una familia destruida y no hay alegrías. Es dolor y tratar de ahora salir adelante y sanar, que mi hija pueda sanar. Que eso es lo más importante, ¿no? Sí. Obviamente no va a poder olvidar nunca esto que pasó, pero que pueda empezar a, bueno, andar otro camino. Sí. Porque además lo terrible de todo esto es el hecho en sí, pero quien lo comete es un allegado, ¿no? Alguien en que la nena confiaba, que eso es lo que a veces es mucho más difícil. Yo confiaba en esta persona y la persona de mi confianza me hizo esto, ¿no? Sí. Todo esto aparece casi de casualidad, se enteran ustedes casi de casualidad, gracias a Agustín. Contanos, bueno, ¿cómo arranca toda esta historia, a enterarse de toda esta historia? Yo, estábamos comiendo y tuvimos una discusión normal de hermanos. Y, bueno, yo me fui a mi pieza, ella se fue a la suya y me llamó llorando. Y cuando me llama llorando me dice, el tío Johnny me violó y yo me quedé como diciendo, ¿cómo? No, no, no lo entendía. Agarré su celular para ver y, bueno, le encontré unas fotos, unos screenshots. Y ahí ella me dice, dame que yo te muestro bien. Y ahí me mostró las fotos que le había mandado a la amiga de la conversación que tenía con él. ¿Conversaciones de qué tono, de qué tipo? Digo, no quiero el detalle, pero... No, él le pedía fotos y ella le decía, no, tío, yo no... Esas cosas pedíselas a tu novia y si yo fuese tu novia tampoco lo haría, pero pedíselas a tu novia y él le mandaba emojis que estaba triste y ahí terminaba la conversación. Ahora ella tiene 13 años. ¿Qué edad tenía en ese momento? Exacto, tenía 11 años. Mirá qué lucidez, ¿no? De la nena con 11 años, cómo le marcaba... Y esta es una situación que se sucedió, ¿desde qué edad de ella? Hasta sus 11 años, ¿durante cuánto tiempo ocurrió esto? Y habrá empezado como a los 5 o 6 años. 5 o 6 años. ¿Él es familiar, es amigo de ustedes? Digamos, ¿cómo penetra tanto la familia? Es el padrino de ella. Es el padrino de ella. De ella. Es tío directo tuyo. Es el hermano de mi papá. Ah, hay una relación muy, muy directa. Está bien, es el padrino pero es el tío, digamos... A ver, y más allá de esta relación que es directa, familiar, él, hoy condenado, convivía, vivía, pasaba tiempo, mucho tiempo en la casa de ustedes. La mayoría de la gente tiene relaciones cercanas y es muy común que los tenga con sus sobrinos, es lógico. Pero más allá de esto, ¿había una cercanía en cuanto a que él permanecía mucho más tiempo del habitual en la casa de ustedes? Sí. Cuando él venía de viaje, porque él siempre jugó en el exterior, sí. ¿Él paraba en la casa de ustedes? Paraba ahí, sí. Claro. Muchas veces ha parado en casa y... Pero siempre cuando él venía era ir a verlo. Claro, cuando estaba en la casa de la mamá lo mismo, era siempre ir a verlo porque era tan querido por todos nosotros que era... El ídolo. Claro. Claro, sí. No, obviamente, es algo que uno ve recomprensible, ¿no? Digo, con un tío común uno lo tiene, con alguien encima, ¿no? Con una figura y un ídolo popular, obviamente que también. Esto se logró llevar a juicio, doctor. Sí. Hoy se logró una condena, ustedes pedían mucho más. Entiendo que todavía no están los fundamentos. Pero, ¿qué entienden ustedes de lo que pasó ahí en ese juicio que fue determinante para condenarlo? Porque él sigue sosteniendo su inocencia. Bueno, fue un juicio en donde se ventiló muchísima prueba. Hubo más de una veintena de testigos. Muchas veces en este tipo de delitos lo único con lo que uno cuenta es el relato del menor. El abuso sexual infantil no suele tener testigos directos. En este caso eso, por supuesto, estaba. Esta nena pudo contar lo que le pasaba en cámara Gessel. A lo largo del proceso fue examinada por cuatro psicólogos, tres psiquiatras. Todos coincidentes en no solo la verosimilitud de lo que afirmaba, sino de que presentaba los rasgos típicos de alguien que ha sufrido una situación así de aberrante. Pero además hubo mucha otra prueba. Aparte de esta, contaba Agustín sobre estas conversaciones que demuestran... Agustín sobre estas conversaciones que demuestran...